No soy de muchos amigos, mi compa, pero los que hay son suficientes, dice el Corridón. Viene de ahí, viejo. Soy una persona importante, lo sigo siendo en todas partes, y aunque a veces baja la nube, hago un movimiento y sube, porque soy un traficante. A la vez un empresario, para eso han sido necesarios, los consejos de mi padre. Las reglas ya las conozco, por eso nunca las rompo. Donde quiera que me meto, me saludan con respeto, tengo estima de la gente. Ayudo todo al que puedo, y en cuestión de hacer dinero, a mí nada me detiene. Y así se oye el americano, con los chavalitos, mi compa. ¡Ánimo, oiga! A mí no me interesa el mundo, si se acaba en un segundo. Por eso no me descuido, que a mi familia la cuido, siempre estoy bien al pendiente. No soy de muchos amigos, son pocos pero efectivos, y con eso es suficiente. Me llaman el americano, me siento más mexicano, porque lo traigo en la sangre, tengo el amor de mi madre, y el respaldo de un compadre. Y una mujer me levanta, y mi firma es mi palabra, y esa barrio se le cuadra. Y ahí quedó pa' mi compa Cepi, pa' mi compa Lonzo, y mi compa Fausto viejo, casi nada diga los chavalitos.